¡Suscríbete! ¿Qué pasa? A ver no se ve el chévo No se ve el chévo este que está llenando un mal de sol Chévo No ya no Toma viejo Chévo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Lavaica! ¿Cuál fue Tavaica? ¡Ay, papá! ¡Eh, no tomen mejor pa' ahí, ¿quién? ¡Venga! ¡Chevo! ¡Mira viejo! ¡Mira viejo! ¡Mira viejo! Mami, no sé por si salgan a los perros ¡Mira viejo! ¡Este cabrón! Sé que hay unas palabritas Unas palabras ¡Mira viejo! ¡Mira viejo! ¡Chivo cabrones, ¿qué dicen? ¿Qué haciendo por acá? ¡Está bien! ¿Por qué tan solitos? ¡Banano, baila! ¡Bes a bailar, güey! ¿Vos la música? ¡Mira viejo! ¡Mira viejo! ¡Mira viejo! ¡Mira viejo! ¡Mira viejo! ¿Qué me querías decir? Como frutas y verduras ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si no se les hace el pene chiquito Oye, güey, pero ¿por qué tienen una erección? ¡No sé, güey! Buá! ¡Gracias viejo! ¡Bes, pero no hay rucas, güey! ¡Nos somos puros hombres, güey! ¡Pero en mi bici, güey! Ay cabrón Me ayudo a su liandro que quede claro Que te gusta el cookies wey No wey te ayudo ¿Te gusta el banano cookies? No wey Me encanta el vato Es un pie de su limosna del banano ¿Todo molista? ¿Todo molista? ¿Todo molista? A ver si no te pones así que es un borro A ver wey Huele a caquita ¿Se esta grabando? No se wey A ver wey Huele a caquita 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 Huele a caquita